En vivo te, ya voy Carolina también, en vivo te vemos, te escuchamos, Andy, adelante. Sí, Lagarto, en vivo estamos. Vinimos hasta barrio Ayacucho, Lagarto, aquí en calle República. Hubo un asalto bastante violento esta madrugada, cerca de las 2.30 de la mañana. Cuatro delincuentes ingresaron a esta casa que tenemos nosotros aquí de fondo. Maniataron a los tres ocupantes, a una señora, a un joven de más de 30 años y también a su hermano. Golpearon a uno de ellos que en este momento está aquí mismo en su propio domicilio. No quiso hablar Lagarto, hemos insistido, hemos tratado de ponerlo al aire. No ha querido, quiere resguardar su identidad, está todavía conmocionado y por supuesto dolorido por estos golpes que sufrió por parte de estos cuatro delincuentes que todavía los propios ocupantes de esta vivienda no saben por dónde ingresaron. Por ese motivo hasta hace unos segundos nomás estuvo aquí trabajando un cerrajero tratando de cambiar todas las puertas de acceso a este domicilio, tratando de evitar tal vez un posible nuevo robo. Aquí no saben por dónde han ingresado y por ese motivo están preocupados Lagarto. Intentamos hablar con aquí varios vecinos. Primero hay algunos que no responden, otros que no están y otros que ni siquiera conocen qué fue lo que ocurrió porque no escucharon nada, no oyeron nada. Miren ustedes cómo es esta zona. Barrio Yacucho, calle República, Lagarto, bastante tranquila. Es una zona, incluso en este momento lógicamente después de este suceso custodiada por un oficial de policía, es una zona bastante bien ubicada aquí en Córdoba Capital. Sin embargo fue víctima en este caso, en esta casa en particular, de un nuevo hecho de violencia que dejó como saldo a esta persona herida producto de los golpes que le produjeron estos delincuentes y también, por supuesto, con la casa prácticamente desvalijada, ya que se llevaron casi todo lo que tenían aquí dentro, Lagarto. Bueno, perfecto. Muchas gracias Andy, muy amable, muy gentil.